Un criminal que ya había sido condenado por violación, desaparición y asesinato fue capturado como presunto autor material del asesinato de los tres niños de Florencia. La captura se produjo esta noche en esa misma ciudad donde está Carlos Cárdenas. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Carolina. Christopher Chávez, alias El Desalmado, está condenado a 44 años. Sin embargo, un juez de ejecución de penas lo dejó en libertad. Estas son las primeras imágenes de la captura de Christopher Chávez Cuellar, conocido con el alias El Desalmado, y quien estaría implicado en el homicidio de los cuatro niños en Florencia, Caquetá. En el video se ve a Chávez Cuellar, de 42 años, cuando es conducido por hombres del CTI instantes posteriores a su captura. La detención de Cuellar fue lograda por hombres del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y de la Dijín, de la Policía Nacional. Un juez de garantías había dejado en libertad a Chávez Cuellar, a pesar de que en su contra pesó una condena de 44 años por la violación y posterior homicidio de una mujer. La investigación indica que este hombre, quien vive en la misma vereda donde los niños fueron asesinados, alertó a los sicarios, indicándoles cuál era el momento propicio para perpetrar el múltiple crimen. Los investigadores de la Fiscalía manejan la hipótesis de que a Chávez Cuellar le habrían prometido como pago por su participación en la masacre un bien inmueble del padre de los menores asesinados. Encontramos al hermano mayor de los cuatro niños asesinados. Se trata de un soldado profesional del Batallón Cazadores de San Vicente del Caguán, a quien el Ejército le está ayudando a superar la tragedia. El hermano mayor de los niños asesinados es Eudaldo Banegas, un soldado profesional de la compañía Bronco del Batallón Cazadores de San Vicente del Caguán. Este joven de 25 años, que lleva 5 en el Ejército, llegó hoy en taxi a las instalaciones de la Brigada 12 en Florencia. Asistió a una cita con la psicóloga y a las 6 y 45 cuando salió del batallón le informamos que los asesinos de sus cuatro hermanitos habían sido capturados. Pues mejor que ya las hayan capturado y las tengan allá y poder la fiscalía. El soldado Banegas dijo que ser parte del Ejército le dio la fortaleza para soportar el impacto de la peor noticia de su vida. Sí, claro. A mí me toca estar en un tratamiento psicológico, igual pasar por el médico todos estos días. Dijo que continuará en tratamientos con la psicóloga para regresar pronto a su unidad en San Vicente del Caguán. A mí me toca ser fuerte porque pues yo soy el que estoy con mi mamá y mi papá, entonces a mí me toca darle fortalezas a ellos para que ellos se sientan bien y se sientan respaldados. Antes de regresar al sitio donde es protegido por la fiscalía, insistió que confía en el rigor de la justicia y en la posibilidad de salir con sus padres y hermanos hacia otro país.